Sabe que el justo es el que practica la justicia y el impío es aquella persona que no tiene temor de Dios para hacerlo malo. Pero aún en el cuido de los animales, de las bestias que el Señor nos ha dado para que nos sirvan, aún en el trato se demuestra si tú eres un hombre justo o eres un impío. En el libro de Proverbios 12, verso 10, dice el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Hay quienes dicen ser cristianos, pero son malos con los animalitos que cuidan, el burro, la vaca, el caballo.